La Comisión de Alto Nivel ha efectuado propuestas muy contundentes para hacer los cambios que requiere el sistema sanitario. Por lo cual, estar en este lugar significa un poco lo que yo estoy muy segura que va a ser la comisión con el liderazgo que siempre ha caracterizado al doctor Cristiano Amantes. Sin embargo, en este momento yo creo que es fundamental señalar que en el último informe del PNUD del año 2019 se plantea la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país. Y esa institucionalidad requiere también rendición de cuentas y el ejercicio transparente dentro de todos los órganos del Estado. Por eso que esta reunión, en donde indica la necesidad de la armónica colaboración de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, conjuntamente con la Asamblea Nacional, demuestra que nosotros estamos comprometidos en transformar este país con un fuerte compromiso, no solamente en el campo de la salud, en el campo laboral, y la verdad es que nosotros vamos a necesitar que esta comisión nos dé todo el respaldo requerido.